Aloha chavales, que tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Mario Marrabbit. Volvemos al lado derecho, comprobamos y si, entramos en el lado derecho. Ya había hecho los puntos de habilidad en el vídeo anterior, así que sin más preocupaciones, y más para allá. Otra vez los ojitos, destruirlos a todos, ahora sí que tenemos pesados, pesaditos. Y pesadotes. Vale, vamos a ver. Vamos a ver cómo nos lo montamos. Punto primero. A ver, no me lo puedo fucking cruer. Si o si tengo que darle a los barriles esos de mierda. A ver, punto por lo que pueda pasar. Vamos a hacer esto. Que hay un malvado ahí. Vale. No vamos a ir tan a lo loco como el anterior. Nos fue bien, pero... Vamos a darle... Sí, vamos a darle talca aquí. Vale. Nos hemos quitado tres de una atacada. Con este. Vamos a activarnos el logrador. Vale. Estos son de los que se mueven. No mola. A ver. Son de los que se mueven y no molan. Vamos a acercar este aquí. Para que Edge pueda saltar. Y darle un acelerón a este. Vamos a darle así. Ahí va. Que se se cabrea. Que se se cabrea. Uf. Si me pongo al otro lado. Vale. Perfecto. Y si me quedo aquí. Ahí me gusta más. ¿Qué quieres que te diga? Me va a venir hacia mí, pero bueno. Creo que ya está. Sí. Uf. Me libro, ¿eh? Me libro por poquito, pero me libro. Me daña Edge. Vale. No, tío. No me lo puedo creer. I fucking crap. Oh my fucking God. Vamos a darle así. Pues sabéis que os digo Que voy a darle un doble acelerón No puedo darle doble acelerón Pues le doy solo al randullón Me vengo por acá Le voy a dar así Se vayan a la mierda todos Se van fuera Buah, no me lo puedo creer Me van a aniquilar a este Es que se va a mover el randullón primero Me lo voy a activar Pero se va a activar el randullón primero Me compensa Este es resistente a agua Resistente a salpicadura No me compensa Es el único al que puedo Como tal Pues no voy a hacer nada Por culpa del lobrador Me van a aniquilar a Edge ¿Qué queréis? Va a estar complicado, ¿no? 1300 ¿Cómo 1300 me golpea, tío? Me lo mata No hay locos, eh De fucking locos Vamos a ir dando rodeo Porque... Visto lo visto A ver Esto fuera Vamos a activar Vamos a activar a Edge Vamos a activar a Edge Y vamos a ir escapando De estos No tiene claro Todo el mundo Pues se va a quedar así Acabo con esos Con Edge Voy a intentar escapar lo máximo posible Con Peach Disparado Así que nada Vamos a hacer el Huidizo Vamos a hacer que se vayan Por ahí De paseo No, y se vienen A donde estos No me lo puedo creer Bueno No llego No llego No llego a darle Al maldito Ojo Vamos a disparar Aquí Y... No me gusta, eh No me gusta Como caza a la perrita Turno del Anime Home Uh, no me da Vale Vale El lobrador es Masoka Porque te va a matar 800 y pico ¿Qué esperabas, amigo? Con Peach Nos Activamos el escudo A todo el equipo Lo primero Después Cogemos a Rabbit Luigi Vamos a saltar Hacia aquí Y le hacemos Acelerón Con esta Acelerón A ver Ech ¿Hasta dónde llegas? Hasta aquí Subimos a Picharda Encima de este Y empezamos A volar A volar Con Karen Allá abajo No hay enemigos Pero hay mogollón De Esto Vale Voy a disparar Primero con este No me interesa No hay combinación Ninguna De Bueno Pues le voy a dar así Vamos a activar Con Pich Con Pich Con Pich Con Pich Y con Edge Quedo tal que aquí Ahí Directamente Y ya está Yo diría que es Turno del enemigo Pero me la voy a jugar Con Rabbit Luigi A sobrevivir Con la poca vida Que tiene Se puede Fastidiar todo Como este es resistente Al agua Ojito Más disparo Bien Vamos a Aquí Logrador Vale Vale Perfecto Me queda Ese de ahí Y este Tengo que hacer Un buen salto Con Pich Este no puedo Llegar ahí Más que ahí Con Pich Tengo que hacer Un buen salto Y un buen disparo Y un buen disparo Con Pich Si disparo Aquí Mato tres Ojitos Así que perfecto Me queda Este Para acá Para acá Y Rabbit Luigi Abajito Perfecto Descomunal Este nivel Pizza Para celebrarlo Pues me parece Bien Yo he cenado Un yogurcito Unas regañas Y un plátano Vamos Por aquí Abajo Vamos a saltar Esto Por aquí 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 Me salen Más montones Venimos Por acá Por acá Hay que irse A por Edge Me parece A mí Pues Que me están saliendo Por aquí Muchos Con Edge Podemos coger Esto Más esto Más esto Más esto Más esto Y esos cinco Que estaban ahí Bueno Sin quejar No hay quejar No hay quejar No hay quejar Una bolsa De champiñones 1500 Spark Trozos de Extra De Spark Para mejorarlos Vale 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 A ver Que habilidades Podemos Coger aquí De esta Me interesaba Que me interesaba El alcance de arma Me daba igual Yo creo Le damos Adquirir eso No me interesaba Esto No Carga adicional Pero para eso Necesito coger Esto Y esto Así que está gastado Vamos a Con esta La protección Carga de barrera Carga de barrera Vamos a poner Creo que sí Que es lo mejor Y vamos Con este Con este Que me interesa Con este Acelerón De agotamiento Oye Pues eso No estaría mal No estaría Nada mal De este Solo me queda Esto Que es mejorarlo Y acelerón De agotamiento Pues tampoco Vamos a darle Vamos a darle Acelerón De agotamiento Y este No puedo Porque me Hacen falta Vale Y de Rabbit Mario Aunque creo que no lo voy a usar Va a ser un Acelerón extra No mejor esto Vamos a darle Que se recupere Antes Y listo Vale pues Hasta aquí El vídeo De hoy Chicos Espero que el vídeo Os haya gustado Os haya divertido Os haya entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y a más a vuestros amigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis Chau 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 Chau